Música Hace tenencia de balón, la universidad de Cuyo, la U, lo encuentran a Marcos Basile en posición de pivot, le pegó, golazo, goool, golazo, golazo realmente de Tomás Rojo El primer goleador de la tarde, el primer tanto del partido Música Para terminar asistiendo al mencionadísimo rojo que activa la bomba y estira la diferencia Música 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 Fernández la baja en medio para Marcos I, ahí está, goool, goool, golazo, golazo, la tenían preparada esta jugada, gol de la Universidad Nacional de Cuyo Tomás Rojo nuevamente se nota en el marcador, que gran jugada hicieron entre Basile, Fernández otra vez Basile y Tomás Rojo para darle el pase a la red Música 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 Música